Uno de los participantes más destacados de esta temporada del desafío de bots ha sido Bob Dan, ese chico influencer o tiktoker que se hace llamar, Bob Dan de alfa, ha tenido un buen desempeño pero últimamente se ha venido quejando de un dolor de rodilla y no había querido llamar a los paramédicos pero en esta ocasión, gracias a que el programa es responsable de todos los participantes, se acercaron a él para decirle que tenían que revisarlo, cosa que se complica un poco porque vemos la preocupación que tiene él y también vemos a Sensei bastante preocupado, no sabemos si esto traería la salida de Bob Dan y el reingreso de Mateus, que fue el último eliminado, a alfa. Lo cierto es que están en un ciclo bastante importante para el que salga ahora, es bastante complicado, sea por lesión o sea por que salió durante la competencia y además si es un buen participante como lo ha venido siendo Bob Dan, que siempre le mete todo a las pruebas y que tiene siempre la mejor aptitud y energía en su equipo. Por ahora no se sabe si lo que tiene Bob Dan es grave y esto le impedirá seguir en la competencia, sabemos que este año como los anteriores han habido muchísimos lesionados, cosa que preocupa bastante, esperemos que no sea nada grave y que pueda seguir en la competencia.